He pasado tanto tiempo esperando y no sé bien Si la espera es parte de este juego Traigo algunos tesoros guardados debajo la piel Y aún siento que valen tan poco Puedes ver la pared Estoy adentro y no sé cuándo me encerré Si algo me ha costado en esta vida Eso es, entender que cada paso no es un acierto Y después de andar carabateando sobre sueños Tu luz defina esta emoción Es probable que el amanecer llegue más rápido Si me quedo quieto que si voy corriendo detrás del sol